Se detienen las guerras, no existen las penas en Navidad Los que ayer se odiaron, hoy se dan la mano en Navidad Quien se sienta perdido, encontrar el camino en Navidad Aquel que se ha marchado, volverá a tu lado en Navidad Se romperán las cadenas y abrirán las celdas en Navidad Al campo marchizado, volverá el arado en Navidad A esa carta vacía, llegará la alegría en Navidad Escribiré en el cielo, que aún te quiero en Navidad En Navidad, la palabra perfecta es felicidad En Navidad, en Navidad, no hay fronteras ni razas, hay libertad En Navidad, en Navidad, todos pueden ser niños y hablar de paz En Navidad, en Navidad, en Navidad Se volverá un solo credo, la oración del pueblo en Navidad En Navidad, en Navidad Volarán los señores, regalando canciones en Navidad El amor dormido, buscará su nido en Navidad En Navidad, la ternura mía entrará en tu vida En Navidad En Navidad, la palabra perfecta es felicidad En Navidad En Navidad, en Navidad, no hay fronteras ni razas, hay libertad En Navidad En Navidad, todos pueden ser niños y hablar de paz En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad, la palabra perfecta es felicidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad No hay fronteras ni razas, hay libertad En Navidad En Navidad En Navidad Todos pueden ser niños y hablar de paz En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad La palabra perfecta es felicidad En Navidad En Navidad En Navidad No hay fronteras ni razas, hay libertad En Navidad